Yo sabía, yo sabía, yo sabía Tú explained a mí a mí y yo soy lo mismo Yo somos hermanos, no importa de dónde vienen Aquí todos combinamos el tipo lenguaje Es el rap, es la maviembre del pueblo Quiere traer más de la verdad Es un mensaje para la humanidad Para cambiar esa finalidad de pobreza Que tenemos porque la miseria es la que nos va a acabar Nostra苦ar Siento positivo en el ambiente Ya no son cinco y diez o más de veinte Tengo positivo en el ambiente siente Como subo la energía, expandiendo mi vibra positiva Flotando con la sal viva, alargando mi vida de vida Siente el ritmo, si te vuelen la pinta Reggae, voy sin movimiento, reggae, voy sin movimiento Súpera, te enviado, yo te amo Contando el discote, seguimos al flote Con puros motherfuckers, motherfuckers en mi serán Así es que suena, mi mente estrena A veces me pongo a pensar que me acompleja Mi familia, mis hijos y mi nena Pero es que es la vida que casi todo corre por mis penas Escúchame bien, que parte de los sentidos El rido tan confundido que entiende parte de lo que rimo Mi talento, yo que exprimo, llamo a mis primos Entienden señores que ya estoy vivo Porque amor, eso será como Ramamuffin Como si estuviera en Jamaica comiéndome un muffin Como si estuviera tomándome una botella de ron Por eso fluye en la improvisación La vida de un criminal, la vida de un criminal Siempre termina mal, tú no eres inmortal Te tienes que cuidar, te puedes eliminar La vida de un criminal siempre termina mal Vida de criminal, triste es su final Vida de criminal, estamos en voz directa Mente de Bogotá, sí Vida de criminal, estamos en voz directa Mira, Bar Simpson, la mujer la está pintando Sigue improvisando y metiendo Tú sabes, los libros partiendo, sí La familia musical, demasiado criminal Música que se viene a plasmar Con la comida que te viene a cantar Tú sabes que le viene más a matar Vida de criminal, vida, vida Vida de criminal, vida de criminal, vida de criminal, sí Vida de criminal, vida de criminal, sí Viste su final Vida, vida de criminal, no No te conviertas en un suicida Acuérdate que tienes que cuidar tu vida Me cuidan las ánimas ¿A dónde voy? Ánimas, ánimas Ánimas me cuidan de la vida criminal Porque sé que hay uno que me lo quiere mochar Ando con el causa parcherón en luz central Luz central Que el record suena por allá Si quieren en la pista los criminales En la pista, en la pista los criminales En la pista los criminales Vida de criminal, vida de criminal, vida de criminal, vida de criminal, vida de criminal Es que... Esta vibra positiva me motiva Para curar vida, reggae, lucia, medicina Checa como te motiva la bocina y alucina Con rimas que imaginas que estás en la cima Y se presta el clima Para estar en China Reggae, movimiento en cada esquina Hasta las vecinas se vacilan el reggae Mientras cocinas Ellas vacilando con mis rimas Mientras afina Yo voy pa' la cocina Para ver si son citrina Hasta en oficinas El reggae sonando Los nenes de ahora Reggae escuchando Estamos trabajando con el canto Oh no, 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 no No hay quien me frene No hay quien me frene No Nadie me detiene No hay quien me frene No hay quien me frene No hay quien me frene Poco en tramo 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 Gracias.